Una de las posibilidades que vamos a poder utilizar en nuestro blog es el portal Slideshare, el cual nos va a permitir que ficheros en formato PDF, PowerPoint, ficheros de OpenOffice, tanto de Microsoft Office, se puedan mostrar como si fueran páginas en directo, sin tener que descargar el fichero. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí nuestro blog, por así decirlo, tenemos aquí nuestro blog, tenemos nuestra menú, y yo puedo hacer, esta es mi cabecera, yo puedo hacer una noticia que cuando pinche en ella, automáticamente se descargue un fichero que yo haya guardado en mi biblioteca, en mi librería. Con Slideshare lo que me va a permitir es que se muestre aquí el fichero y aparezca físicamente. Me va a aparecer un icono de hacia atrás, me va a aparecer un icono hacia la siguiente página, o incluso un icono de maximizar, con lo cual yo pincharé y se hará toda la pantalla en grande. De esta forma puedo subir documentos Word, PDF, etcétera, a este sitio, Slideshare, creándome un usuario y una contraseña, puedo seguirlo subiendo, y luego los puedo embeber aquí dentro de mi blog, sin consumir espacio del blog y consumiendo espacio de Slideshare. El Slideshare me va a permitir todo tipo de documentos Doc, como hemos dicho, PDF, de texto, etcétera, incluso vídeos. Pero tiene una limitación, la versión gratuita, que como máximo me va a permitir documentos de 100 megas. Hoy en día eso no es ningún problema, los documentos normalmente suelen ser mucho más pequeños. Veamos un ejemplo de cómo se haría esto. Bien, tenemos nuestro blog. En nuestro blog, imaginémonos cómo podemos crear una noticia, crear una red diaria local, y fijaos cómo este fichero de Slideshare está embebido. Yo puedo ir pasando y viéndolo perfectamente, sin tener que pinchar en él y descargármelo. ¿Cómo se haría eso? Pues directamente, vámonos a la administración, y en el escritorio de nuestro blog, iríamos a las entradas. En las entradas hemos creado esta noticia, crear una red informática. Bien, pues deberíamos de pinchar en HTML, no en la pestaña visual, sino en la pestaña HTML. Me iría a Slideshare. Yo en Slideshare, por ejemplo, me he creado una cuenta, un usuario y una contraseña, y he subido, pues, el PDF número 3 de este curso. Pero fijaos qué interesante, que tengo embebido. Significa que yo, si picho aquí, selecciono todo, botón derecho, copiar, y ahora me voy a mi noticia. Y me vengo aquí, dentro de HTML, botón derecho, pegar. Le doy a actualizar. Bueno, en este caso ya no sería crear una red de área local. Hemos creado nuestra noticia. Con lo cual, voy a irme a mi blog, el pbblog. .wordpress.com Tenemos nuestra noticia pegajosa, o artículo estático. Y aquí tendríamos el enlace a Slideshare. Como vemos, ya tenemos el enlace publicar desde Word. ¿Vale? Desde aquí, tenemos ya directamente el acceso. En este caso se ve pequeñito, pero yo puedo ampliarlo, o bien maximizarlo, pulsando en maximizar. Aquí. Y lo veríamos en pantalla completa. puedo hacer búsquedas, ir a la siguiente página, anterior página, etc. Pero si os dais cuenta, es una manera muy cómoda de poder subir documentos elaborados y creados que ya tengamos, sin tener que descargar nadie el fichero. Con esto lo que haríamos es utilizar las propiedades de Slideshare para compartir ese tipo de información. Por lo tanto, lo importante es crearse una cuenta y luego subir los ficheros que nos interesen.